Luz de luna Cuando tus ojos me miran siempre pierdo la razón El perfume de tu piel y tus hermosos labios rojos Y a poquito me carcomen y me hacen enloquecer Pierdo todos los sentidos cuando él pasa por mi lado Tu figura me hipnotiza y atrapa mi corazón Quisiera poder decirte que me estoy volviendo loco Que sepas una vez que me muero por tu amor Loco, loco estoy, loco por tu amor Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón Loco, loco estoy, loco por tu amor Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón Eres luz de luna, mi sagrada medicina Cuando tus ojos me miran siempre pierdo la razón El perfume de tu piel y tus hermosos labios rojos Y a poquito me carcomen y me hacen enloquecer Pierdo todos los sentidos cuando él pasa por mi lado Tu figura me hipnotiza y atrapa mi corazón Quisiera poder decirte que me estoy volviendo loco Que sepas una vez que me muero por tu amor Loco, loco estoy, loco por tu amor Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón Loco, loco estoy, loco por tu amor Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón Oh, oh 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 Gracias por ver el video